Estamos cansados de esta guerra inútil. Colombia y el Cauca necesitamos la paz. Estamos tan cerca de lograrla que tú, joven, con tu voto, puedes ayudar a alcanzarla. La paz, un derecho de todos. Sal a votar este 15 de junio que no te pereza. La paz está en nuestras manos. Vota por Juan Manuel Santos. Porque todos queremos la paz.